Hola, soy Matías y bienvenidos a Tengmangue. Hoy les enseñaré cómo hacer una ensalada crocante con quinoa y mango. Una ensalada muy fácil y divertida para preparar en familia. ¡Empezamos! Coloca 400 gramos de pechugo de pollo sobre papel de cocina. Coloca un poco de pimiento en polvo, sal y pimienta. Cubre el pollo con otra parte del papel y golpearlo por encima. Ahora cocinaremos la carne. Coloca una cucharada de aceite de oliva en el sartén. Coloca el pollo y cocinelo. Cuando tu carne está casi lista, coloca dos pimentones picados en cuadrados. Es mucho mejor si son de diferentes colores. Mientras tanto, seguiremos dando forma a la ensalada. Coloca la quinoa cocida en un plato grande. Un poco de cilantro, unos cuantos pedazos de chile y un poco de más grueso. Pon cuatro cebollas pequeñas cortadas en cuadrados pequeños. Coloca el jugo de dos limones. Y mezcla. Solo faltan unos cuantos ingredientes para que esté lista. Un mango. Los pimentones que cocinamos junto con la carne. Siguen mezclando. Pedazos de una parte. Y para terminar la carne, debes cortarlo en pedazos grandes. Ahora, unas cuantas gotas de aceite de oliva. Puedes decorar tu ensalada con los ingredientes que gustes. Perejil, yogur griego, mozzarella o queso de oveja. Eso es todo. Esta ensalada es una bomba de vitaminas. La quinoa tiene un alto nivel de proteínas. Tiene muchos minerales como calcio, hierro, magnesio, vitamina B, vitamina C, B2 y niacina. Y fósforo. Es rica en aminoácidos que influyen en el desarrollo del cerebro. Su contenido en grasa es rico en omega 6, una importante fuente de fibra. Y tiene un índice glucémico muy bajo. No esperas más y prepárate esta deliciosa ensalada ahora. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Puedes encontrar más información sobre la receta acá abajo. ¡Chao!